De un parto, de un parto muy complicado Nació el puente basculante Pa' colmo, pa' colmo salió pifiao' De la aspa, de las patitas de adelante De un parto, de un parto muy complicado Tiene atrofiado los brazos, los muslos y el esterno Ahora están esperando llevarlo a la teletón Tiene atrofiado los brazos, los muslos y el esterno La teletón ha hicido otro edificio mal hecho Pusieron los desagües, mi vida a la altura del techo Pusieron los desagües, mi vida a la altura del techo ¿Qué te parece Francisco? ¿Cómo vota Fraternico? ¿Qué te parece Francisco? ¿Cómo vota Fraternico? ¿Cómo vota Fraternico? ¿Cómo vota Fraternico? ¿Cómo vota Fraternico?